Muy buenas tardes a todos. Disculpen la espera, les agradecemos mucho por su paciencia y quiero darles una muy cordial bienvenida a este seminario virtual titulado La vida en el triángulo de la muerte, barrigol, el desastre humano ambiental y el peligro insular de la irracionalidad minera en República Dominicana. Es un título bastante largo, pero como el nombre lo indica, esa es la temática que estaremos tratando en el día de hoy. Mi nombre es Diana Martín y soy una de las coordinadoras de la organización no gubernamental Mining Watch Canadá, que lleva 25 años trabajando con comunidades afectadas por las actividades de las empresas mineras canadienses. Hoy tengo el placer de moderar este evento junto a Euren Cuevas. Les cedo la palabra a Euren para que se presente. Muchas gracias Diana. Buenas tardes a todos los nuestros panelistas y los que nos acompañan en esta travesía en el día de hoy, esta tarde. Esperemos que nuestros panelistas los llenen de informaciones para que puedan tomar decisiones sabias. Pues nada, continuamos, Diana. Adelante. Gracias Euren. Este seminario tendrá interpretación simultánea al inglés o al español según el idioma de las presentaciones de los panelistas. En la parte de abajo de sus pantallas hay un botón que dice interpretación. Por favor seleccionen y hagan clic en inglés o en español según corresponda. El seminario estará dividido en dos sesiones. En la primera parte tendremos intervenciones por parte de los seis panelistas y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas. Así que los invitamos a poner sus preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Quiero dar inicio a este seminario reconociendo a los pueblos indígenas y a otros grupos étnicos de todas las tierras en las que nos encontramos hoy. Yo vivo y trabajo en la ciudad de Ottawa, que está situada en los territorios tradicionales no cedidos del pueblo algonquín Anishnabe. Hoy sin embargo estoy en Colombia, en mi país natal, y como pueden ver los panelistas y el público procedemos de diversos lugares, de diversos grupos étnicos, y a pesar de que hoy estamos reunidos en una plataforma virtual, los invito a dedicar un momento para reconocer la importancia de las tierras en las que residimos hoy. Para poner las presentaciones en contexto voy a comenzar con una breve cronología sobre las actividades mineras de Barrick Gold en la República Dominicana y también voy a compartir un video para que ustedes puedan escuchar los testimonios de las comunidades afectadas por las actividades mineras. La minería aurífera en la provincia de Sánchez Ramírez está ubicada en una zona de alto valor hídrico y de alta calidad del terreno del país y comenzó con un contrato entre el Estado Dominicano y la minera Rosario Resources en los años 70. Sin embargo, debido a dificultades financieras, la compañía suspendió sus operaciones en el año de 1999. Posteriormente, el Estado Dominicano realizó una licitación internacional, la que fue adjudicada a la empresa canadiense Blazer Dome. En el 2006, Blazer Dome fue adquirida por Barrick Gold y la mina se convirtió en un proyecto operado por Pueblo Viejo Dominicana Corporation, una empresa conjunta entre Barrick Gold y Newmont. La construcción de la mina de Pueblo Viejo y la presa de colas del Yagal comenzó en el año 2010 y la producción en el 2012. Desde ese año, las comunidades que viven aguas abajo de la mina han expresado su preocupación por los graves impactos ambientales y sociales y llevan años pidiendo su reubicación. Desafortunadamente, Barrick, en lugar de solucionar esos problemas, en el 2019 anunció la ampliación de la mina, lo que triplicaría la superficie de la mina de Pueblo Viejo y crearía una segunda presa de colas. La segunda presa se conoce como el depósito de almacenamiento de relaves El Naranjo y se convertiría en otro vertedero enorme de residuos mineros. En el 2023, Barrick obtiene la licencia ambiental para desarrollar dicha presa de colas y después de mucha presión, tanto a nivel local e internacional, se da a conocer la evaluación del impacto ambiental y social para dicho proyecto. Y como vemos, Barrick no se detiene ahí. Barrick está ampliando su presencia en el país tras la firma de una hoja de términos vinculantes con Unigol que le permitirá formar una empresa conjunta con respecto a la exploración de la concesión NEITA en República Dominicana. Esta es una concesión de 20 mil hectáreas y se encuentra bordeando el oeste del río Libón que comparte la República Dominicana con Haití. Activistas medioambientales y de derechos humanos han advertido sobre el riesgo tan alto que esta mina podría ocasionar. Es preocupante que en momentos en que las naciones del mundo alertan sobre la necesidad de preservar el recurso del agua como una prioridad para garantizar la subsistencia y la seguridad alimentaria de la población, la República Dominicana tiene bajo concesión minera la mayoría de las cuencas donde surge este recurso. A continuación, les presentaremos un corto video para que escuchen de primera mano los testimonios de las comunidades afectadas y luego daremos apertura a nuestro grupo de seis panelistas. Muchas gracias. A Vladimir. Vladimir, ¿qué es lo que ha pasado con la empresa minera y las negociaciones? Muy buenos días. Hoy nos encontramos en un cordón humano en los distintos puntos de las comunidades exigiendo los derechos que nos repara el manual de asentamiento ya que las distintas comunidades a las que pertenecemos están en un proceso de asentamiento. Nosotros depositamos un brochure a la empresa y al Estado Dominicano representado en el Ministerio de Energía y Minas con su asiento en la laguna con los puntos que nosotros exigimos para que el asentamiento sea un hecho, pero basado en el cumplimiento del manual de asentamiento y esos puntos. ¿Puede explicarnos parte de esos puntos? Sí, en esos puntos detallamos lo que es una tarea de, como decía el compañero, una tarea en el lote de construcción, justificando el espacio de origen que tenemos. Ahí tenemos un bono alimenticio durante el seguimiento de los tres a cinco años que dice el manual de asentamiento que nos ampara a las familias reasentadas. Ahí tenemos lo que es la tarea de subsistencia que la misma empresa ha dicho que es para todas las familias y una serie de puntos más como lo que es escuela vocacional, politécnico de Infotec, un taller de Infotec donde la juventud, las familias en asentadas se puedan capacitar. Pero tenemos también lo que es una demanda de lo que es un cuartel para proteger las familias que van a ser reasentadas allá en el lugar de destino. Y diversos puntos que ya las autoridades tienen, esos puntos a mano. Lo que nosotros esperamos como comunidad y exigimos es, vamos a mantener este cordón humano hasta que el reclamo de la comunidad basado en el manual de asentamiento se ha escuchado y se ha aprobado. De tal manera que nos vamos a mantener hoy, mañana, en pie de lucha, pero sobre todo siempre llamando al diálogo y al entendimiento del manual de asentamiento que es que respalda la parte para que sea un asentamiento justo y sostenible. Bien, gracias. Bien, señores, como ustedes han podido escuchar, parte de los comunitarios aquí en la zona de la comunidad El Rayo de este distrito municipal de Zambrana. Así se encuentra en el día de hoy, custodiada casi todas las entradas donde no le permiten la entrada a la minera Barri Pueblo Viejo. Desde la comunidad El Rayo, en el distrito municipal de Zambrana, les reportó Ramón Ventura. Muy bien, ahora tenemos la oportunidad de presentar a nuestros panelistas. En esta oportunidad le toca a Leóncia Ramos. Ella es miembro de la comunidad de la cerca República Dominicana y vive junto a la sexta mina de oro más grande del mundo, la mina Pueblo Viejo, operada por Barrigol y Niumo. Cuando su comunidad empezó a sentir el impacto medioambiental, social, y sanitario de las operaciones de la mina, trabajó para organizar a seis comunidades situadas aguas abajo de la mina en el Comité Nuevo Renacer. El Comité Nuevo Renacer representa a cientos de familias de familias de la de la zona que exigen ser reubicadas lejos de los impactos de la mina. Ella va a hablar esta tarde sobre el impacto de la mina en las comunidades. Adelante Leóncia Ramos debe activar el micrófono, Leóncia. Leóncia, al parecer, se ha frisado la comunicación porque vemos que queda frisada su imagen. Vamos a darle unos segundos. Si no se puede conectar ahora, vamos a pedirle, Leóncia, me escucha. Sí, yo lo estoy escuchando. Adelante, Leóncia. Me escucha. Sí, la escuchamos. Buenas tardes. Mi nombre es Leóncia Ramos. Desde aquí, desde lo que es La Barrigol, Pueblo Viejo, Cotuí, todo lo que estamos viviendo aquí debajo de lo que es la explotación minera de Leóncia. Aquí en nuestras comunidades, desde que llega La Barrigol, hemos sufrido grandes consecuencias. Por ejemplo, en el 2002, en Cala, lo que es la presa de Cobra del Tratario, donde están todos los desperdicios de baño. Ahí comienzan nuestros desperdicios, todos los que estamos pasando. Específicamente comienzan acabando con todo lo que es el borde. Una montaña donde había barcos, cientos de árboles, y fueron todos derribados. Tenían los dos ríos principales, el Chagal y Maguaca. Cogieron al Chagal, porque se juntaron con lo que es la presa de Cobra del Chagal, y el río Maguaca, el río Chagal, que se embotaba en Maguaca, pues sigue trayendo el vestido de la presa por debajo del caudal del trino. También tenían varias, más de 36 cañadas, que también salían de esta montaña, donde está instalada la presa de Cobra del Chagal, y fueron desapareciendo. Y hasta ese momento, solamente queda Arroyotoro. Arroyotoro es una cañada que sale de la entraña de la presa de Cobra del Chagal, y trae, y va trayendo ese veneno diariamente, por horas y minutos, a lo que es el río Maguaca. Desde entonces, nuestros animales han ido desapareciendo. Ya no tenemos casi ganados, porque el ganado, cientos de animales, han muerto cada vez que el río Maguaca recibe descarga de lo que es la presa del Chagal. El agua, no tenemos agua. Nosotros tenemos más de 10 años recibiendo dos y tres botelloncitos de agua, dos y tres botelloncitos de agua, dos y tres botelloncitos de agua. Por lo que no tenemos agua en estos momentos, estamos en una gran calidad que no tenemos nada, nada de agua. Estamos comprando tanques de agua a 100 pesos cada familia. Nuestra agricultura ha desaparecido. Ya no tenemos agricultura, porque nuestro suelo está muy afectado por la contaminación y el suelo. Nosotros ya antes íbamos al mercado, a surgir el mercado con nuestra producción, y hoy tenemos que ir al mercado, a donde nos queda el cuelo, a más de nueve kilómetros, a comprar algo para darle de qué comer a nuestros hijos. O sea, que nuestra pobreza, nuestra dificultad ha ido, en vez de ir mejorando, ha ido empeorando. Nosotros no tenemos ninguna clase de aves en nuestro patio, porque cuando llueve, esa lluvia que cae hacia, no acaba con todas las aves del patio. Ya no tenemos gallinas, guinea, pavo, que criaban en grandes escalas, no tenemos nada de eso. No tenemos fruta, tenemos tiempo que no nos comemos un mango, una naranja, no tenemos nada en nuestras comunidades. Y lo peor es nuestra salud, las enfermedades que hemos estado recibiendo. Por ejemplo, estamos con problemas de la vida, tenemos problemas respiratorios, tenemos problemas en los pulmones, tenemos problemas en los riñones. O sea, nuestras niñas desde tres años en adelante tienen enfermedades vaginales por la causa del agua, de que está dañada. Nosotras las mujeres también tenemos graves problemas por la contaminación del agua. Nuestra salud es un caos. Han ido muriendo las personas en nuestras comunidades. En estos momentos, las personas hoy salen a trabajar y se encuentran muertas en su trabajo. Cuando salen al producto, a poner a producir, a ver si produce las muertas. En vez de lo que encuentran de producción, la mujer y la mujer. Por lo que nosotros, en estos momentos, estamos bien difíciles cada día, estamos más difíciles. El ruido, el ruido no nos deja dormir. Las 24 horas, con ese ruido, de todas esas maquinarias, no tienen loco. Nuestros niños están desesperados porque ese ruido no les va a hacer un daño moral. Esas son situaciones de que quizá las personas creen que eso no es real, pero hay que venir al lugar para que lo vean. Cómo es que estamos viviendo en nuestras comunidades. Ese polvillo que diaria cae en las casas, que no nos deja. Limpiamos hoy, no podemos. Las dos horas ya está lleno. Entonces, sin agua, no podemos limpiar ni hacer nuestras casas. Y el poco, los galoncitos de agua que nos dan, no nos dan ni para cocinar y tomar, simplemente. Entonces, esas son situaciones que estamos viviendo. Y por lo que hemos venido. Y nos reclamamos. Una reubicación en un lugar digno. Una presa que fue hecha para un nivel que ya ha vencido. Después del espacio que le dieron para la altura, tres veces más la han subido. O sea, que ya está por encima de todas las comunidades. Y con un riesgo, en cualquier momento, podemos desaparecer. ¿Por qué? Porque si esa presa colaza se va a llevar a más de 500 años. Que vivimos alrededor de la empresa. Y no tanto eso. A través del río Maguato va a llegar a Yuna. Y de Yuna va a llegar a Samana. O sea, que nada más nos vamos a ser nosotros los afectados. Sino que durante ese trayecto, hay afectados diferentes comunidades y diferentes pueblos. Por lo que nosotros hemos venido haciendo esta lucha. Reclamando. Y por eso es que hoy decimos que nosotros vivimos en el triángulo de la muerte. ¿Por qué? Porque aquí no hay forma de este tipo de bien. Aquí lo único que nos puede esperar es la muerte. Porque cada día que pasa, estamos viviendo más difíciles. Con más problemas. Con más situaciones lamentables. Y lo más temeroso que tenemos es que esa presa. Que le tenemos temor. Que tenemos miedo. Porque ahora, en la última semana que pasó, a la presa le hicieron un canal. Al lado de la loma. Para que no tuvieras acceso. Pero sí para que abriera un poco. Porque ya esa presa no aguanta. Ahí no aguanta más. Un, una tonelada más de veneno. Que el que le están echando de la barria. Por eso es que le decimos. La barria dice. Que era Rosario Dominicana. Que hemos venido. No. Nosotros hemos sido afectados. Y queremos que el pueblo dominicano. Internacionalmente. Los países. Ten en cuenta. Que no fue la Rosario. Que no ha dejado este problema. Este problema no lo ha dejado la barria. No lo tiene la barria. Este problema. De que estamos viviendo debajo de la presa de cola del Yagal. Donde estamos viviendo dentro de lo que es una reserva central. Estas comunidades debieron desaparecer al punto del Yagal. Para no ser afectadas con lo que es la presa de cola. No se escucha, Ebro. Gracias, gracias, Leoncia. La denuncia que hace Leoncia es muy grave. Y esto es para que las autoridades pongan atención de manera urgente. El mote de Triángulo de la Muerte está bien ganado, según Leoncia. Y tomar solo dos puntos. Dice Leoncia que después de la explotación minera de la barri. Las niñas de tres años, inclusive, están teniendo problemas vaginales. Porque es veneno con lo que se bañan. Pero además, dice Leoncia, han desaparecido alrededor de 60 cañadas, ríos, arroyos. Que la presa del Yagal lo ha sepultado y lo ha envenenado. Viven con dos y tres galones de agua, botellones de agua. Que eso es para llamar la atención. Pero si quieren comer algo, tienen que trasladarse nueve kilómetros. Donde antes producían sus gallinas, sus patos, sus guineas en sus patios. Hoy en día, todo eso ha desaparecido. Pero lo peor que dice Leoncia es que ellos, como comunidades, pueden desaparecer. Porque la presa está debajo de la presa de cola del Yagal, literalmente. Y en cualquier momento que haya un evento, pueden desaparecer. De manera que esto es una denuncia que hay que ponerle atención. Ahora, tenemos el honor de presentar a la doctora Clark. Ella es profesora adjunta de justicia social y estudio para la paz de Khan University College. Su investigación se centra en las intersecciones entre salud, género, ecología y colonialidad. Y utiliza un enfoque ecofeminista de colonial para investigar los impactos de género de la minería en América Latina y el Caribe. Clark lleva más de una década trabajando con comunidades de la República Dominicana afectadas por las empresas mineras canadienses y ha facilitado varios cursos de aprendizaje para que los estudiantes vean y escuchen de primera mano las realidades de la extracción minera. Ella va a conversar con nosotros sobre la fuerza de poder, la codicia, la codicia colonialista, política exterior canadiense, neocolonialismo, impacto de la minería en las mujeres y un sinnúmero de temas más. En la República Dominicana le decimos cariñosamente clara. O clarita. O clarita. ¿Pueden ver mi screen? Sí, sí, la estamos viendo. Perfecto. Gracias. Hola a todos. Mi nombre es Claire Gain. Hola gente en la República Dominicana. Me conocen como clara. Soy una profesora de justicia sociales y paz en una universidad en Canadá. Y mi español es horrible, entonces voy a cambiar a inglés por este presentación. Gracias. Siento muy honrada de formar parte de este panel con activistas comunitarias brillantes y investigadores para hablar de las violaciones de derechos humanos en la mina Pueblo Viejo. Y tengo el placer de trabajar por más de 10 años con miembros de esta comunidad de manera activista y académica. Hace poco terminé mi investigación doctorado que se llama Somos los muertos vivientes, viviendo los impactos de género de minería cielo abierto en la República Dominicana. Y pude entender de las mujeres en la República Dominicana y entender cómo las mujeres tienen un impacto disproporcional. Siento muy honrada de haber escuchado de Leoncia y tenemos otra gente que pueden compartir su experiencia personal, pero quiero enfocarme en la narrativa dominante y los temas importantes. Y después hablar de los impactos sistémicos. El primer tema que identificamos fue destrucción ecológica, donde las mujeres compartieron los impactos de destrucción ecológica en sus vidas como mujeres y hablaban sobre los problemas de salud física y bienestar. Por ejemplo, por ejemplo, los impactos que leoncia compartió, compartió no solo para adultos, pero también para niñas en la zona también que atribuyen a la contaminación de agua. Compartieron las mujeres también que hay divisiones de género entre el trabajo y específicamente quienes trabajan con tierra, quienes trabajan con agua. Se habló mucho de lo de la luz y el ruido de la operación minera y cómo eso impacta su su habilidad de dormir. Había mucha conversación sobre la salud, el salud emocional y bienestar. Compartieron sentimientos de ansiedad, miedo, específicamente como como madres que se preocupan por sus niños y las generaciones futuras y habían varios impactos de erosión cultural. Incluyendo las divisiones de laborales de género, por ejemplo, siempre tener que limpiar el polvo, buscar agua limpia para utilizar. También otra preocupación fue la pérdida de agricultura de sustancia y los impactos económicos y como las mujeres eran trabajadores agrícolas. Y que eso se conecta también con la deterioración de identidades de mujeres y que ya no había seguridad para las mujeres y incluso no hay espacios seguros para juntarse. Esto también incluye división entre las familias que tienen que separarse, tal vez por la contaminación o tal vez porque hay conflicto entre los que están trabajando con la minera y los que es los que no apoyan a la mina. Que es un conflicto típico que vemos con operaciones mineras. También se habló de excepción, engaño y corrupción dentro de la empresa, dentro del gobierno que implica los. Los implica el poder y quiero compartir más sobre fuentes sistémicos de poder y es una estructura que nos analiza. Nos deja analizar empresas como Barrick Gold y que las acciones de las empresas y las transnacionales son justificados porque sirven a los gobiernos y las cooperaciones mientras están causando daño en las comunidades. Entonces, el primer tema fue la codicia capitalista, donde las mujeres reconocieron que la codicia corporativa provenía de un sistema capitalista. Por ejemplo, dijeron lo que hace Barrick es destruir todo lo cercano a ellos, incluyendo la vida humana. Desafortunadamente, ellos no están interesados en nosotros. Lo que les interesa es su dinero y su riqueza. Las mujeres también compartieron el conocimiento que ellos tienen como parte de la naturaleza en contra a una idea capitalista de explotar la naturaleza. Y dijeron lo que las corporaciones no entienden que nuestro gobierno no puede vender el río. El río no es nuestro. Es parte de nosotros, pero no es nuestro. Si yo tomo agua del río y la vendo, estoy robando. Las conexiones con explotación, capitalismo, ilustra un sistema neoliberal. Las empresas mineras insisten que eso es progreso, es desarrollo para las comunidades. Pero las mujeres resistían esa idea. Decían, ¿qué es este desarrollo que hablan? Hablan. Desde que el desarrollo llegó, todo el ganado murió. Desde que el desarrollo llegó, no tenemos agua. También dijeron las enfermedades, el veneno. Ese es el desarrollo que nos han dado. Una mujer habló de la ironía de esa realidad, explicando, esa es la provincia donde extraen el oro. Aquí es donde millones de dólares se hacen, pero donde todo este dinero se hace, no hay electricidad, no hay agua, no hay aire puro para respirar. Entonces, alguien me diga dónde está este desarrollo. Las mujeres conectaron los ideologías de neoliberalismo con colonismo. Por ejemplo, dijeron, Baric está haciendo lo que Colón nos hizo, le hizo a nuestros ancestros, matándonos por oro. Muchos participantes también hablaron de un narrativo de Baric y de la empresa que, como les consideraron invasores en su propio territorio, nos han llamado invasores, pero no somos invasores. Quiero que eso esté muy claro, porque nosotros, todas las familias que viven aquí, nuestros ancestros nos dejaron lo que tenían. Baric son los invasores. Estas discusiones alrededor de violaciones sistémicas de poder promueven a través de políticas que dejen que las corporaciones canadienses operar en el sur global sin mucha rendición de cuenta. Entonces, mientras Canadá solo tiene .48% de población global, operan 80% de las empresas mineras en el extranjero. Y entre 1990 y 2015, países imperialistas se apropiaron de 242 trillones de dólares por desarrollo en países a través de la minería. Y eso es porque Canadá no tiene sistemas para rendir cuentas de las empresas canadienses en el extranjero. Pero como yo, como ciudadana canadiense, creo que es muy importante que nuestras corporaciones rinden cuentas por sus acciones en el extranjero. Hemos visto que muchas empresas como Baric dan elogio a ellos mismos por su desarrollo en las comunidades. Pero quiero dar un ejemplo de un desarrollo verdadero. Los que viven en la República Dominicana en esta presentación tal vez conocen la Federación de Campesinos y aquí estoy mostrando fotos del trabajo de ellos en la sierra donde ellos operan. En un momento, en los años 90, una empresa minera quería explotar esa sierra, pero las comunidades resistieron y desde entonces han creado una cooperativa que es como un centro para comunidades campesinas. Tienen cooperativa de café, hacen taller de bambú, hacen programas de desarrollo comunitario y reciben grupos de todo el mundo para que aprendan del trabajo que están haciendo. Es un ejemplo muy importante que demuestra el potencial que tienen las comunidades campesinas para desarrollarse cuando no se les fuerza, no se les obliga a ese desarrollo a través de la minería. Hemos escuchado mucho de la resistencia a pueblo viejo en la República Dominicana y sabemos que hay solidaridad global. Y quiero finalizar con lo que dijo alguien en la comunidad. Barrick quiere que los recibimos con pan, pero los recibimos con gasolina y fuego porque estamos dispuestos a morir protegiendo nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Clara. Te voy a llamar Clara. Bueno, gracias. Es importante tomar en consideración que la presentación que ha hecho la doctora Clara es sobre la investigación de que se ha publicado un libro sobre esto. son vivencias de las mujeres que ella contactó y algo muy impactante que dicen esas mujeres que la doctora contactó y las entrevistó, decían ellas, somos muertas vivientes, somos muertas vivientes. ¿Y por qué? Porque después que llegó la minería, dicen ellas, ¿cómo es posible que pregonan que eso es desarrollo? Y después que llega el desarrollo, entonces nosotros no tenemos agua. Después que llega el desarrollo, no tenemos salud. Después que llega el desarrollo, no tenemos agricultura, solo tenemos incertidumbre, ansiedad, tristeza. Entonces, por eso, en esa investigación que la gente ya la está pidiendo, doctora, y hay que socializarla porque la gente quiere información para empoderarse de sus derechos. Decían esas mujeres, a través de la doctora, Barry está haciendo con nosotros lo que hizo Cristóbal Colón cuando vino aquí, nos está dando espejito por oro, exterminaron los indios por el oro. Pero algo muy importante para que ustedes vean la riqueza de estos pueblos que lo han empobrecido, dice la doctora en su investigación, más de doscientos cuarenta trillones de dólares han sido extraídos de nuestros pueblos por las corporaciones. Y hay una alianza estratégica para concluir ahí entre los gobiernos y las empresas de manera corrupta para extraer los recursos del pueblo y llevárselo. Gracias, doctora, por todas estas informaciones valiosísimas. Ahora tenemos el honor de presentarle a Stephen Emerman, que ya es dominicano y lo vamos a bautizar como gemelo, gemelo de Fernando. Entonces, el doctor Emerman tiene una licenciatura en ciencias, en matemáticas de la Universidad Estatal de Ohio, maestría en geofísica de la Universidad Princeton, es PhD en geofísica de la Universidad de Cornell. El doctor Emerman tiene 31 años de experiencia enseñando hidrología y geofísica, incluida la enseñanza como profesor Fulbright en Ecuador y en Nepal, y tiene 69 publicaciones revisadas por pares en estas áreas. El doctor Emerman es el propietario de Malad Consulting, que se especializa en evaluar los impactos ambientales de la minería para empresas mineras, así como para organizaciones gubernamentales y no gubernamentales. El doctor Emerman ha evaluado proyectos mineras propuestos y existentes en América del Norte, América del Sur, Europa, África, Asia, bueno, en los cinco continentes, y ha testificado sobre minería ante el subcomité de pueblos indígenas de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América. El doctor Emerman es el autor del capítulo sobre eliminación de residuos del próximo manual de minería subterránea para PYME, Sociedad de Minería, Metalurgia y Exploración. y uno de los contribuyentes a la Seguridad Primero, directrices para la gestión responsable de relaves mineros. Entonces, el doctor Emerman nos va a hablar sobre la revisión del estudio de impacto ambiental sobre la nueva presa de cola de Lavarri. Doctor, un honor tenerlo por aquí nuevamente y lo hemos adoptado como dominicano ya. Adelante. Gracias. ¿Qué listo? Ok. Voy a compartir mi pantalla. ¿Todo está bien? Sí, se ve muy bien, se ve muy bien. Sí, muchas gracias por esta introducción y voy a empezar con una revisión de unos termos importantes en minería. Bueno, primero, a la roca estéril, la roca estéril es la roca que debe eliminarse para llegar al cuerpo mineralizado. La roca estéril típicamente se deposita como un vertedero de roca estéril independiente, sin presa. Y además a los rabes, también llamados las colas, que son las partículas de roca mojados y trituradas del cuerpo mineralizado que quedan después de que se haya eliminado la materia prima de valor. Debido a que son húmedos y de grano fino, los rabes requieren confinamiento detrás de una presa. Y, ¿qué puede ir mal? Lo más importante es la posibilidad de la falla catastrófica de la presa de Arlabes. Y hay tres ejemplos recientes. A la izquierda, la mina de Maupali, en Canadá, en el medio, la mina Samarco, en Brasil. Y a la derecha, la mina Cogicú de Feijal, en Brugginho, en Brasil, con 370 muertes. Es importante notar que las presas de Arlabes son para siempre. Cuando las presas de arreglación de agua ya no son necesarias, deben ser desmanteladas. Pero no pueden simplemente ser abandonadas hasta que colapsen. Pero las presas de Arlabes son distintas. Las presas de Arlabes nunca se pueden desmantelar. Es una pregunta. ¿Se mantendrán para siempre? Si no, todas las generaciones futuras tendrán que preocuparse por la falla eventual de una presa de Arlabes. Hay una alternativa a las presas de Arlabes que es el relleno de atajo abierto. El relleno de los Arlabes en un atajo abierto evita la amenaza permanente de falla de una presa de Arlabes sobre el suelo. Y de verdad, Barry Gold ha sido líder en la industria para el relleno de atajo abierto con dos proyectos terminados, tres proyectos en curso y tres más proyectos planeados. El relleno de atajo abierto de la mina Bullfrog en Nevada, en los Estados Unidos, recibió premio excelencia en recuperación de minas de Nevada en 2019. Un poco a revisión a la mina Cielo Abierto, Pueblo Viejo de Barry Gold. Actualmente, los Arlabes se almacenan en la instalación de almacenamiento de Arlabes El Yagal. Las consecuencias de la falla de la presa de Arlabes han sido calificadas como extremas, las que significa que se esperan más de 100 muertes en caso de falla de la presa. Y hay una propuesta para una nueva instalación de almacenamiento de Arlabes, se llama Naranjo. La nueva instalación cumplimentaría la existente instalación de almacenamiento de Arlabes, existente El Yagal, la cual se llenará con residuos de mina en 2027, mientras que la nueva instalación mantendría la producción hasta 2049. Un poco sobre el diseño de la nueva instalación de Naranjo. La instalación por Cresta Naranjo almacenaría tanto Arlabes como Roca Estéreo detrás de una presa de enrocamiento con núcleo de tierra con una altura de 157 metros y una longitud de cresta de 3,800 metros, la cual sería una de las presas de enrocamiento con núcleo de tierra más grandes jamás construidas. Es una cita del estudio de impacto ambiental muy importante. La Roca Estéreo, PAG, potencialmente generador de ácido, será almacenada en un estado permanentemente sumergido para mitigar la producción de drenaje ácido de roca a partir de la Roca Estéreo alta en sulfuro. El nivel freático se debe mantener por encima de la Roca Estéreo contenida en la TSF luego del cierre. Ocurrió un análisis de cuentas múltiples. El sitio y la tecnología para la instalación Naranjo se eligieron después de la puntuación de ocho alternativas a través de un análisis de cuentas múltiples que involucró cuentas ambientales, socioeconómicas, técnicas y de costos. El estudio en impacto ambiental para la instalación de residuos de mina naranjo se finalizó y entregó al gobierno dominicano en octubre de 2022. A su vez, el gobierno dominicano hizo público el AIA del 25 de junio de 2023. Hace ocho capítulos, seis anexos, números apéntesis y casi nueve mil páginas. Y yo completé una revisión de siete y cinco páginas del estudio de impacto ambiental con el objetivo de contestar seis preguntas. Primero, el AIA está completo con suficiente información para una evaluación completa por parte del gobierno dominicano y el público dominicano. Dos, el AIA consideró adecuadamente la alternativa de relleno de los tajos abiertos agotados de las canteras agotadas. Tres, resultó el análisis de alternativas en el AIA en la elección de la alternativa más segura. Cuatro, se ha aprobado adecuadamente el diseño de la instalación propuesta Naranjo. Cuatro, cinco, el AIA incluye un análisis adecuado de las consecuencias de la falla de la presa. Y seis, finalmente, el AIA incluye un plan adecuado para el mantenimiento a largo plazo de la instalación de Naranjo después del cierre de la mina. Y ahora voy a contestar a las seis preguntas. Primero, el estudio de impacto ambiental está incompleto. Muchas de las especificaciones para la instalación propuesta Naranjo se pueden encontrar solo en documentos que no han sido escritos, lo que significa que estas especificaciones no se pueden encontrar en ninguna parte. Algunas de las secciones más importantes de todas son las secciones que analizan las consecuencias de la falla de la presa de la clave propuesta. Y esta sección está escrita solamente en inglés, sin traducción al español. El AIA proporciona solo las puntuaciones con derrados totales de cada una de las alternativas sin información sobre cómo se calificó cada una de las cuentas y subcuentas por separado. Sin los apéndices que faltan, es imposible que el gobierno dominicano y el público dominicano evalúen si las cuentas y subcuentas se calificaron correctamente. Y, segunda pregunta, ¿no se ha considerado seriamente la alternativa de relleno del tajo abierto? Y, según mis cálculos, es posible rellenar toda la roca estéril y parte de los rabes en el tajo abierto. Y el resto de los rabes podrían rellenarse en las cantadas de piedra caliza. Incluso si todos los rabes no pudieran ser rellenados ni en los tajos abiertos ni en las cantadas, la maximización del relleno podría reducir en gran medida el volumen de rabes que requeriría almacenamiento permanente sobre el suelo. Y también consideraré el costo de relleno de los tajos abiertos con base en un costo de 1,20 dólares por tonelada de residuos de mina. El costo de rellenar, 345 millones de toneladas de rabes, 453 millones de toneladas de roca estéril, sería de 957 de millones de dólares. Es posible comparar con el costo de la instalación de almacenamiento de rabes naranjo. El costo de las dos etapas de la TSF naranjo se proyecta en 2,625 millones de dólares o 3,38 de dólares por tonelada de residuos de mina. Incluso este costo proyectado está subestimado porque no incluye los costos de operación, ni de monitoreo, inspecciones, mantenimiento y revisiones a largo plazo después del cierre de la mina. En resumen, el costo de relleno sería menos del 35% del costo de una nueva TSF. El costo proyectado de la TSF naranjo es inusualmente alto, ya que los costos típicos para la gestión de rabes convencionales son de 1,20 dólares por tonelada. Tres, la tercera pregunta. El análisis de las alternativas no infantiza la seguridad. Hay cuatro subcuentas relacionadas con el riesgo para la vida humana. Y ellos construyeron solo el 7,5% de la puntuación total. El diseño de la nueva instalación no está aprobado. El AIA afirma que la tecnología está aprobada porque se utilizó en el Yagal. Pero, ¿dónde están las pruebas de éxito del Yagal? En esta cita, esa encapsulación ocurría si es que ocurrió solo después del cierre de la instalación del Yagal, por lo que no puede haber evidencia presente de un posible éxito futuro. ¿Y dónde están los informes de inspecciones anuales de seguridad de presas? ¿O los informes de revisiones de seguridad de presas, si existen? ¿O los informes de la Comisión Independiente de Revisión de Rabes? ¿O del ingeniero de registro, si esos tipos de informes existen? También, las consecuencias de falla han sido subestimadas. De verdad, la inundación de rabes llegará a la Bahía de Samaná en menos de cinco horas. El análisis de las consecuencias de la falla en el AIA estuvo limitado por un modelo numérico, no por el área aguas de bajo real que se verá afectada. Con base a un modelo estadístico de fallas históricas, el escenario más probable después de la falla será la liberación de 70 millones de metros cúbicos de rabes con una distancia de escorrentía de 227 kilómetros. Pero la distancia hasta la Bahía de Samaná es de solo 101 kilómetros, y la velocidad mínima es de 20 kilómetros por hora. No existe un plan de mantenimiento a largo plazo de la instalación. La cobertura permanente de agua es un problema importante. Mis conclusiones en resumen. ¿El AIA está completo con suficiente información para una evaluación completa por parte del gobierno dominicano y el público dominicano? No, el AIA no está completo. Muchos datos importantes están contenidos en documentos que aún no se han escrito. Muchas secciones importantes, como el análisis de las consecuencias de la falla presa de rabes, están disponibles solo en inglés, y la puntuación de las diversas cuentas y subcuentas para análisis de cuentas múltiples, análisis de alternativas multicriterio, falta por completo. ¿El AIA consideró adecuamente la alternativa del relleno de los tajos abiertos agotados de las canteras agotadas? No, la alternativa del relleno de los tajos abiertos agotados de las canteras agotadas se descartó sin una consideración seria, aunque Barack Gold haya ganado un premio por el relleno de tajo abierto. Todos los rabes roque estéril que están designados para la nueva instalación podrían rellenarse en los tajos abiertos y canteras disponibles por menos del 35% del costo de construcción de una nueva instalación de almacenamiento sobre el suelo, sin tener en cuenta los costos de operación y mantenimiento a largo plazo de una instalación sobre el suelo. 3. ¿Resultó el análisis de alternativas en el AIA en la elección de la alternativa más segura? No, no hay indicios de que el análisis de cuentas múltiples haya resultado en la elección de la alternativa más segura. Los cuatro subcuentas relacionadas con el riesgo para la vida humana construyeron solo el 7,5% de la puntuación total. ¿Se ha aprobado adecuadamente el diseño de la instalación propuesta en el arranjo? No, el diseño de la instalación propuesta en el arranjo no se ha aprobado adecuadamente y no hay evidencia de éxito de la instalación el llegado. Y 5. ¿El AIA incluye un análisis adecuado de las consecuencias de la falla de la presa? No, el AIA no incluye un análisis adecuado de las consecuencias de la falla de la presa. Basado en fallas pasadas de presa de Ravis, la inundación de Ravis llegará a la bahía de Salmaná en menos de cinco horas. Y finalmente, el AIA incluye un plan adecuado para el mantenimiento a largo plazo de la instalación de un arranjo después del cierre de la mina. No, el AIA no incluye ningún plan para las inspecciones, monitoreo, mantenimiento y revisiones a largo plazo de la presa de Ravis. Y muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Dr. Emmerman. Esto es impactante. El Dr. Emmerman, que ha tenido una experiencia en los cinco continentes, pues nos da un panorama global y menciona algunas presas, incluyendo la de Brasil, que colapsó y que hubo una cantidad de muertos cuatrocientos setenta. Pero entonces, el tema es revisión del estudio de impacto ambiental de la nueva presa de cola de la barri. Y ahí quisiéramos quedarnos con la evaluación de seis preguntas que hace el Dr. Emmerman. Y la detalla, cada una. Pero, sorpresa, Barry, el Ministerio de Medio Ambiente, la República Dominicana, sacaron cero. Pero, no pudieron, no se pudo contestar de manera correcta, positiva, una sola de la pregunta. Pero, algo que dijo el Dr. Stephen Emmerman, es que hay una sobrevaluación del costo de la presa también. Pero, a los dominicanos debe impactarle algo que ha afirmado el Dr. Stephen, que dice que si hay un problema con la nueva presa de cola, esa nueva presa de cola llegaría a la bahía de Samaná, en cinco horas. Pero, además, estarían llegando setenta millones de toneladas de relaves, de desechos tóxicos, a la bahía de Samaná, que es una bahía impresionantemente linda y de explotación turística. Pero, corre a la velocidad de veinte kilómetros por hora. Nosotros, en la República Dominicana, por lo pequeña que es, si nos imaginamos que esa presa de relaves, si colapsa, puede llegar a doscientos veintisiete kilómetros, estamos hablando que la provincia de Bajoruco, Samaná, cubriría prácticamente el país entero. Claro, dependiendo de por dónde se infile. Esto, esto que ha dicho el científico Steve Emerman, es para que las autoridades también pongan atención. Pero si las autoridades no quieren poner atención, que el pueblo ponga atención. Ahora, vamos a darle la palabra a nuestra querida colega Diana Martín, para que ella continúe presentando a nuestros panelistas. Gracias, doctor Steven Emerman, por ilustrar al pueblo dominicano y a las autoridades que tienen que tomar decisiones. Diana, adelante. Muchas gracias, Euren. Tengo el placer de presentarles a Maritza Ruiz. Ella es economista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene una maestría en desarrollo económico por la Universidad de Grenoble en Francia. Ella inició su carrera profesional en la Oficina Nacional de Planificación, hoy en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Y luego prestó sus servicios como directora del Instituto Dominicano de Tecnología del Banco Central. Actualmente se desempeña como investigadora del Observatorio Dominicano de Políticas Públicas de la Universidad Antónoma de Santo Domingo. Y hoy va a compartir con nosotros algunas de las irregularidades y la falta de incumplimiento por parte de Barrick y la falta de transparencia durante el desarrollo del proyecto de Pueblo Viejo. Maritza, te cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo quiero compartir con los que están invitados en este encuentro de algunos datos que me parecen de mucha importancia sobre el aporte que hace Barrick a la República Dominicana medido en las variables que son las normas generales que manejamos los economistas. ¿Qué pasa con las importaciones? ¿Qué pasa con la fiscalidad? ¿Qué costo tiene? ¿Cuáles son las transferencias internas de compras intermedia? ¿Qué pasa con el empleo y el aporte salarial? Pero tengo que decir, lo primero que debo decir es que en nuestro país hace falta, mucha falta, información regular y esencial sobre las operaciones mineras. Tenemos ejemplos desde Viejo, la primera gran empresa norteamericana que explotó en la bausita de nuestro país, la Alcoa Corporation, más de 20 años en la República Dominicana y los datos de Alcoa hay que buscarlo en los papeles históricos, en los archivos generales de la Nación. Falcondo, contrato de 1958, hoy ausente con casi 2.000 empleados, con el corazón en la mano porque los dueños de esa empresa salieron por los aeropuertos del país y esa empresa está sin cabeza, sin comando y sin operaciones. Pero tenemos no solamente el daño ambiental, sino 2.000 empleados que tenía Falcondo, 2.000, 1.000 y pico de empleados que hoy reclaman con justa razón los derechos laborales que les asisten y que será con seguridad una carga para el gobierno dominicano. En tanto, el gobierno del país tiene 9.98% de las acciones de esa empresa. Y ahora llegamos a Barri. Antes explotó con Placerdón, que en algún momento se transfirió para Barri y ya con casi 10 años, exactamente 10 años de operaciones, y cuando usted analiza las cifras esenciales, dice, óyeme, en materia de impuestos a la República Dominicana, y vale la pena decirle, Barri paga exclusivamente cuatro impuestos en la República Dominicana. Renta neta de fundición, el impuesto mínimo anual, que en algún momento se estableció para compensar, el PUN, participación en las utilidades netas, y el tradicional impuesto sobre la renta. Si usted analiza la tabulación de ese cuadro de ingresos que ha tenido la República Dominicana a cuenta del Pueblo Viejo Dominicana Corporation desde 1913 al 2022, porque no tenemos todavía, no tenemos publicado ni el 23 ni el 24, el 24 está comenzando, pero siempre aparecía antes en el documento de presupuesto del año una estimación de gobierno sobre lo que se esperaba de contribución fiscal de Barri. De 2013 al 2022 tenemos 2.792 millones de dólares de contribución total de Barri a la República Dominicana. Eso en términos de peso llega a 138.5 millones, 138.584 millones de pesos. Si usted analiza eso y lo compara con las exportaciones, no se conocen las importaciones de Barri, no se dan a conocer, no son públicas, no son públicas. Y si hay otras contribuciones de compras intermedias, tampoco se conocen. Las vinculaciones con empresas locales no son conocidas. Los detalles de pactos de condiciones de trabajo, beneficios laborales más allá del salario, no son detallados y a pesar de que hay un sindicato y se lo dice una persona que asesoró por muchos años y que asesora a sindicatos de este país, no tengo información fidedigna de cuáles son los términos de los convenios si existiesen los convenios laborales entre la empresa y el sindicato. Entonces, cuando usted analiza Barri, tiene que decir, venga acá, si genera 2.000 empleos, eso es lo que ellos dicen, 2.000 empleados. Para yo decir eso y confirmarlo, tendría que tener la data. Efectivamente, hay tantas personas. En términos de género, el vestido es una mujer que es la presidenta de Barri, que fue abogada distinguida de la firma con la que de alguna manera entró en vinculación Barri a la República Dominicana cuando llegó al país. Pero más allá de eso, ¿cuál es el aporte laboral? ¿Cuáles son los impuestos que pagan esos 2.000 empleos? ¿Cómo eso está distribuido? ¿Cuánto en género hay ahí que se paga del impuesto sobre las rentas por la fuerza de trabajo? Que es un impuesto indirecto que se recibe en la nación, pero que se le descuenta a los trabajadores. No es Barri que lo paga, lo pagan los trabajadores. Entonces, cuando usted ve estas insuficiencias, tiene que pensar. La República Dominicana tiene obligatoriamente que abordar el problema de la explotación de recursos naturales no renovables en otros términos. No es posible. Ya tenemos el caso de la Alcoa de hace muchos años. Ya tenemos el caso de Falcón. Y esa va a significar un costo enorme para el gobierno de la República Dominicana, en tanto accionista y en tanto permitió esa explotación durante todos esos tiempos sin la debida supervisión. Y que hoy se hayan ido los griegos y no se sepa nada. En esa empresa la carga queda a manos del gobierno. Y ahora tenemos a Barri ya desde 2013 explotando el oro de Pueblo Viejo con una con un pago de impuestos que asciende a dos mil setecientos noventa millones. Usted dice, si cojo el análisis de costo-beneficio en comparación con miles de millones de dólares exportados y no se saben de muchas otras variables económicas claves, fundamentales para evaluar el resultado de operaciones de una empresa. Usted dice, la República Dominicana y el gobierno de la República Dominicana no está manejando de manera adecuada y pertinente a los intereses nacionales la explotación de recursos minerales metálicos y no metálicos que son vitales para una isla pequeña con enormes fragilidades ambientales, con un desafío grande. Y ustedes saben que la isla de la República de Santo Domingo comparte su realidad material y económica con una población de Haití casi igual que la República Dominicana en un tercio de su territorio, con un desafío por delante muy grande. Los datos que yo tengo sobre Pueblo Viejo, Dominicana Corporation, cada vez que le pongo la mano, me preocupan, me preocupan muchísimo porque sé que lo que nos espera y ya tenemos el ejemplo de la Alcoa y tenemos el ejemplo de Falcondo, a la Garata 2.000 empleados, 1.500 empleados y sin reservas para hacerle frente a ese costo laboral que debe ser honrado. Y con Barri, ¿cuáles son las seguridades y cuáles son los mecanismos de control efectivo que tiene el gobierno para que una incertidumbre de la manera que la que tenemos como ejemplo en la República Dominicana no se pueda volver a repetir? Quiero dejarlo ahí porque ustedes saben que debiéramos ser capaces de analizar los pagos detallados, la fuerza de trabajo por categoría de empleo, por género, por nivel salarial, muchísimas otras variables. ¿Cuántas son las compras intermedias? ¿Cuáles son las importaciones de Barri? O sea, hay cantidades de variables económicas que con apego a un análisis minucioso deberían ponerse de relievele. ¿Qué falta? La información. No lo transparenta la empresa y el gobierno se hace de la vista gorda. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa, por tu intervención. Bueno, nos dejas con un cuestionamiento muy grande en lo relacionado con el análisis entre costos y beneficios. Es evidente que los beneficios no son grandes y los costos son inmensos. Y también la falta de transparencia tanto por parte de la compañía y del gobierno dominicano es algo que se debe abordar de una manera importante y rápida. Ahora quiero, tengo el honor de presentar a Nixon Bumba. Como ya les había mencionado en mi introducción, el problema que está viviendo la República Dominicana no solo se centra en ese país, sino también impacta a otros países y en especial a su vecino, el país de Haití. Nixon Bumba es un activista de derechos humanos de Haití, es licenciado en sociología y está cursando una maestría en historia en la Universidad Estatal de Haití. Durante las dos últimas décadas, él ha coordinado y participado en varios movimientos sociales, tanto como el estudiantil, campesino, feminista y de acceso a servicios básicos en las zonas marginales, especialmente en Puerto Príncipe. También ha trabajado en zonas de Haití afectadas por la minería para garantizar que la población local conozca sus derechos en relación con las industrias extractivas. Bumba también ha estado trabajando como consultor para la organización American Jewish World Service y él tuvo la gran oportunidad de trabajar como investigador emérito en la Facultad de Derecho de Yale. Nixon, te cedo la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, Diana. Siento honrado de formar parte de esa conversación y de hablar de ese tema tan importante que afecta a los dos lados de la isla, aquí y la República Dominicana. Siento mucho interés en esta conversación. Porque, como ustedes saben, la República Dominicana y Haití, experimentamos colonialismo, lo que nos hizo llegar a lo que, donde estamos hoy. La otra cosa que quería levantar es el hecho de que la minería está muy asociada con capitalismo de desastres y neoliberalismo. Lo que quiero compartir es algo que compartí en el chat, es un sitio web donde puede encontrar información sobre lo que estamos haciendo para resistir la minería en Haití. Y pueden encontrar más información sobre nuestro trabajo y pueden encontrar más información sobre sobre nuestro trabajo. Primero, quiero decir que en Haití no tenemos minería activa operando en el país, pero el proceso se está realizando. Y cuando yo mencioné capitalismo de desastres, quiero recordarles que en el 1970, cuando comenzaron una investigación de ver la efectividad de minería en toda la isla, pero no aprendimos de la minería y sobre esas investigaciones hasta el 2012. Eso fue para acordarles dos años después del terremoto en Haití, donde muchas personas murieron y el gobierno quería abrir el país para negocios, específicamente para minería. Y eso es cuando aprendimos de la posibilidad de la posibilidad de minería y se aceleró en el 2004. Y aún personas como yo, que éramos muy activos en el movimiento social, no sabíamos nada de la minería en Haití. Pero entonces eso significa que el proceso de minería se abrió en Haití sin transparencia. Sólo nos dimos cuenta por cuento por medios de comunicación. Sólo nos dimos cuenta cuando el director de minería y energía fue a una conferencia y ahora tenemos varios tipos de permisos para minería que son pendientes, más que todo en la parte norte, incluyendo tres permisos para explotación, explotación y algunos para investigación o para exploración. Y la mayoría de los permisos se relacionan con exploración. Están usando este contexto de trauma y desastre y catástrofe. Para promover esa extracción. Y así nosotros formamos nuestra perspectiva sobre la minería y hemos construido desde el 2012 hasta el 2020. una red muy activa que llamamos colectiva de justicia minería, que es una colección de diferentes organizaciones en Haití que son parte de esa colección. Yo, yo fui parte de esa colección desde el 2018, desde el 2019, 20 y nuestro trabajo es para prevenir la minería en Haití. Porque. Porque la minería nos llevaría al medio del triángulo de la muerte también. Quería conectar lo que yo quiero. Yo voy a decir con lo que habló Marixa sobre los costos al respecto de los beneficios para la población de Haití. Nos va a afectar lo que necesitamos para poder sobrevivir como seres humanos. Compartimos esa isla con la República Dominicana. Nunca escuchamos de lo que está pasando en Pueblo Viejo hasta que fuimos a la República Dominicana para aprender de las comunidades. Y. Y las. Las personas de base. Y ahora tenemos una idea de cómo sería la minería en nuestras vidas y cómo nos afectaría. Y el desarrollo en Haití. Y hemos estado tratando de desarrollar. Colaboración. Colaboración. Y. 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 único que impactaría haití y la república dominicana y están tratando de de dividir a la gente de haití y la república dominicana sobre este proyecto y eso no es bueno porque tenemos que luchar juntos para resistir este proyecto y no subjetarnos a un triángulo de muerte tenemos mucho trabajo para hacer en conjunto tenemos mucho de aprender de las personas en la república dominicana porque tienen 15 años de experiencias con barricos en la república dominicana y son las mismas empresas esa barricol de newman's mining newman mining está solicitando permisos en haití hay algún movimiento con esos permisos y la mayoría son son permisos solicitados por newman gold entonces queremos buscar la solidaridad solidaridad para juntar nuestras luchas contra las industrias extractivas y pero por esto fernando y yo estuvimos hablando de eso y hemos hemos venido hablando de desarrollar por ejemplo un mapa de los recursos naturales no sólo y verlos como un bien común porque los compartimos entre toda la isla algo más que quería hablar sobre el neoliberalismo y la extracción minera como ustedes bien se acuerdan en mil novecientos noventa o noventa y uno había un copo de estado sangrante contra a este a el ristrín en haití y una de las condiciones después de este golpe de estado fue abrir el país a las empresas mineras transaccional transaccionales así lo llamamos un paquete neoliberal y cómo podemos abrir todo el país y así se empezó todo en el mil novecientos noventa y seis y es cuando llegaron las primeras empresas canadienses para hacer exploración minera y hoy tenemos muchas preguntas sobre porque haití está sufriendo la situación donde estamos el pueblo haitiano y creemos que los proyectos mineros han creado una situación como para que las empresas roban los recursos naturales que tenemos pero que no van a traer beneficios para el pueblo haitiano y queremos construir un triángulo de vida en vez de un triángulo de muerte porque desde canadá y haití hemos llegado a trabajar en la región de dominicana y queremos empezar a operar como un triángulo de apoyo y de protección pero los las empresas canadienses se les protege el gobierno canadiense y muchas gracias y si hay preguntas con mucha con mucho gusto puedo intentar contestarlos muchas gracias pero quisiera abordar dos en especial uno esa conexión que se está usando entre trauma y catástrofe y minería es bastante triste y es importante que haya un movimiento de resistencia fuerte y sé que nixon ha estado involucrado y ha liderado este proceso de resistencia en el país y el segundo punto es ese punto de colaboración entre república dominicana y haití y se están enfrentando a una compañía muy grande un igual barricol a un proyecto que va a destruir sus recursos naturales y es importante que estos estos dos países trabajen juntos sé que ya estamos a las cuatro y media de la tarde entonces voy a dejar mis comentarios ahí pero quisiera invitar a fernando peña nuestro último panelista del día fernando es el coordinador del observatorio dominicano de políticas públicas de la universidad autónoma de santo domingo también es miembro del espacio nacional de transparencia las industrias extractivas esta es una coalición muy grande de más de 120 organizaciones grupos comunitarios y movimientos sociales y él conoce muy a fondo los graves riesgos que ocasionan las prácticas mineras industriales tanto para las comunidades como el medio ambiente fernando te cedo la palabra bueno agradecer diana que seas tú y agradecerle a la vida que me da la oportunidad después de hablar de tras presentar sus opiniones y sus informaciones de gente tan valiosa con tanto dominio de lo que han tratado y sobre todo de estar precedido por un compañero hermano amigo como nison bomba porque justamente nosotros compartimos haití república americana el territorio colocado colocado más al centro del caribe que tiene más importancia hoy desde el punto de vista geoestratégico y geopolítico incluso económico para las grandes potencias mundiales no es casual que el triángulo de la muerte en la república dominicana eso que tiene como epicentro la presa de cola el yagal el nuevo proyecto de relaves tóxicos el naranjo y la mina más vieja de américa en la producción de oro porque el oro que se habla de barrigol hoy de placer don antes de barrigol y que tiene que ver con la extracción de uno de los yacimientos de oro más grande del planeta actualmente en explotación que es pueblo viejo pbdc barrigol en la república dominicana es un yacimiento que no se explota desde el dos mil doce o desde el dos mil tres o que viene de la explotación de la antigua mina rosario que duró un tiempo siendo al final de su actividad formal del estado dominicano en ese punto de la isla que compartimos con haití se está extrayendo ahora desde que pisaron los colonizadores europeos en américa probablemente eso que habla galeano de construir probablemente una un puente de oro entre américa y y europa se puede hacer efectivamente desde la república dominicana y el puerto de amveres exclusivamente con el oro de cotuí con el oro que se ha sacado del centro de la isla por todo el oro que han sacado es desde la colonia que estuvieron produciendo y hablar entonces después de bomba me hace recordar que nosotros estamos en presencia de que la explotación actual de oro en la república dominicana la mina grande porque hay una pequeña de corbidón que se explota apenas a unos tres cuatro kilómetros de la mina de de pueblo viejo es una mina de oro que es regenteada hoy por una empresa canadiense y ya de canadá se habló aquí justo en este en este panel al iniciar el panel y se habla hoy de una empresa canadiense y de una empresa norteamericana los que son dueños justamente del concierto de opresión colonial y neocolonial de que somos víctimas en el caribe y particularmente en la isla que compartimos con haití y en la república dominicana en particular ese compartir de la hegemonía de la explotación hoy no sólo corresponde a una empresa canadiense sino que se corresponde con una alianza que hay entre la que suena como empresa canadiense que es barrigol y una empresa norteamericana que ya ha sido mencionada aquí que es neumon precisamente esas dos empresas son las que invirtiendo el rol de gestión quien administra quien dirige y quien tiene más acciones en la empresa de explotación es la que se produce en el proyecto de haití donde neumon encabeza esa relación y esa alianza estratégica para explotar el oro haitiano y en particular el oro que está en la concepción neita tanto del lado haitiano que es la miel como del lado dominicano que es la concepción neita que coincidencialmente las discusiones y este evento ya empezó a parir sus frutos porque si algo ha salido del proceso de preparación de esta actividad es justamente que en la concesión neita en la república no conocíamos hasta ahora incluso no se ha ventilado de manera pública aunque no es un asunto evidentemente escondido que la concesión neita está dentro de una reserva fiscal también y el gobierno dominicano habla eh tras bastidores de esa reserva fiscal como que nada ha pasado si ustedes se fijan hay una gran coincidencia en haber declarado a pueblo viejo en el marco de una zona donde se declaró oficialmente una reserva fiscal y que ahora cuando se avanza a conceder el permiso de explotación del área de neita en la república dominicana que es la miel en haití se habla también de la existencia de una reserva fiscal estamos frente a una gran conjura frente a dos pueblos dos naciones y dos países que compartimos una isla en la cual ya ha sido instalado como hemos dicho acá el triángulo de la muerte en la república dominicana ese ese hecho nos obliga entonces a pensar con cuidado y con detenimiento lo que está pasando con la realidad que describió leoncia de lo que se vive en las comunidades que están debajo de la presa con el llagán con la urgencia de reubicar estas comunidades que nunca debieron estar ahí al barrio empezar su explotación que no debió haberse comprado o haberse posicionado en esa área para su explotación minera manteniendo las comunidades a cien metros a seiscientos metros a setecientos metros no sólo del lado de la presa sino del área de explotación y de labor industrial que ellos desarrollan porque eso era condenar definitivamente a muerte a esas comunidades ellas no debieron estar ahí o la mina no debió desarrollar ese proceso y mucho menos proponerse como lo ha expuesto en forma grave emerman steven eh una nueva presa de cola que afectará no sólo mucho más el área que ya impactada negativamente sino que va a afectar la propia ciudad de santo domingo porque a pesar de que han cambiado la ubicación de el muro de la presa de cola de cuance o sea en llamasá en la provincia de monte plata a mucho más cerca de la provincia y de la ciudad de construir en eh en las tres vueltas y en el área de de que está precisamente al lado de las comunidades que están siendo afectadas por la presa de cola es la misma afección y el mismo peligro que se lanza sobre las aguas de santo domingo sobre las aguas que usa la capital de la república dominicana porque seguirá afectando también esa área estratégica de cuidado estratégico del punto de vista de la biodiversidad como es justamente esa zona de monte plata y la riana de los amas que lleva el agua hacia la ciudad de santo domingo estamos en el marco de un proceso de expansión de paz en la república dominicana que amenaza mucho más gravemente la vida no sólo de esas comunidades que están impactadas directamente esas seis comunidades y las nuevas seis comunidades que tal y como se veía en el video al principio eh seis ocho comunidades más más pequeñas pero ocho comunidades más que van a ser afectadas más directamente con el proyecto de la nueva presa de cola lo que se ha dicho aquí en relación al peligro que implica a la gravedad de los acontecimientos que se producirían ante un colapso de la presa de nos obliga a andar con urgencia y después de lo que dice Umba y presentando el tema de la isla ya no sólo para la zona de Potuí sino para el área de la frontera nos plantea un problema bastante serio que tiene que ser tomado en cuenta por el mundo no sólo para la denuncia sino para advertir que el riesgo no es una cuestión de de futuro lejano sino que el riesgo es una cuestión que está muy cerca de la palabra inminencia si en Haití se aceleró el proceso desde 2004 y en apenas 20 años están a la puerta de una expansión terrible del proceso de expansión no podemos descuidar las denuncias que se han hecho de cómo en la frontera dominicana en la zona central del país y en todo el territorio de la república dominicana se han acelerado los procesos mineros ahora ya no sólo tenemos una sola amenaza sino que al tiempo que tenemos una amenaza real y un riesgo efectivo en el área de Potuí tenemos nuevas amenazas en esa zona de de Dajabón y en la parte de la frontera norte con Haití y no olvidemos que al mismo tiempo nosotros tenemos en el sur de la república dominicana una concesión de explotación exigida por otra empresa canadiense que intenta justamente a la cabeza de donde nacen las aguas del río ya que del sur que riega toda la región y que afectaría de hecho las tres presas principales que están en la región la que se acaba de inaugurar de monte grande la presa y la presa de sabanayegua y la presa de sabaneta todas quedarían absolutamente afectadas con este proceso de expansión de la explotación minera es como si estuviéramos en presencia de una brutal ofensiva de la explotación minera incluso de la explotación minera a cielo abierto y algunas amenazas de tunelar y de desarrollar minería subterránea también en el país como en el caso de san juan y en el proyecto de expansión de más vigor que pretende también ser hecho a partir de grandes túneles para seguir extrayendo el poro que aún queda en grandes cantidades justamente en esa zona del triángulo de la muerte nosotros queremos poner de relieve y no extendernos en en esta intervención planteando que todas las intervenciones que se han hecho tanto lo relativo a la realidad escrita por leoncia de la urgencia que hay de estas comunidades que no tienen nada que están muriendo de enfermedad que están muriendo de falta de producción que no tienen ya manera de producir lo que de lo que antes vivían que no tienen ni siquiera agua para poder desarrollar su labor extraordinaria que lo que se ha planteado con el problema global de la falta de transparencia y lo que se hace incluso con los magros y pocos y limitados recursos que deja un proceso de explotación tan brutal de nuestros minerales en la república dominicana y con lo que se agrega en materia de falta de transparencia nosotros no tenemos más que decir que se necesita voces que multipliquen y que repliquen la denuncia que se está haciendo en la república dominicana porque tal y como lo habíamos dicho en actividades anteriores de este tipo y siempre casi siempre estamos coincidiendo con las mismas acciones generales que desarrollan las mineras ahora mismo en la república dominicana hay una ofensiva de carácter mediático que intenta no sólo vender la bondad de desarrollo que ofrecen estas empresas que en el país al tiempo que sacan gigantesca riqueza lo que han sembrado del es el el terror la pesadumbre y la angustia en comunidades que como las seis comunidades que están debajo de la presa de cola no tienen ninguna otra alternativa que no sea reubicarse y frenar esa voracidad de estos grandes emporios internacionales esta isla está en el marco de un peligro como isla la república dominicana y haití comparten una frontera una frontera que desde el punto de vista ambiental por la explotación minera es una carga explosiva que puede barrer poblaciones a ambos lados de la isla y que en el marco de la república dominicana tienen el triángulo de la muerte en la presa de cola el llagal la posibilidad de un desastre no sólo ecológico y ambiental visto de manera general sino de un genocidio de comunidades enteras que pueden ser barridas por una presa de cola defectuosa como la del llagal y por una amenaza superior tres veces más grande que la presa de cola del llagal que es el tcf naranjo que pretenden imponer sin transparencia sin un estudio serio sin acciones de política eh de 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 inversión eh clara y con sentido de sociedad y con sentido de humanidad tal y como lo ha mostrado Steven a través del estudio que hizo de los documentos de estudio de impacto ambiental que presentó la minera concluyo entonces haciendo un llamado a que no hay respuesta al margen de la acción de la gente y de una denuncia responsable de una minera irresponsable que definitivamente lo único que asegura es la posibilidad del ecocidio del genocidio y de la muerte para todas esas comunidades gracias sobre todo porque me permiten concluir reuniendo todas las intervenciones y ojalá esto pueda ser visto y escuchado no sólo por las autoridades sino por la gente solidaria del mundo que nos puede ayudar a que se oiga la voz de los que no tienen voz como Leóncia Ramos el comité nuevo de nacer y las comunidades amenazadas con la destrucción inminente por consecuencia del mal manejo de políticas como las que se implementan en la república dominicana gracias muchas gracias Fernando por tu reflexión tan completa y detallada de las intervenciones que se han presentado en el día de hoy debido a que ya hemos dado respuesta a varias de las preguntas durante el evento quiero cederle la palabra a Euren para que cierre este evento con algunos puntos gracias gracias bueno tenía previsto aquí tengo un resumen pero creo que no vale la pena hacer un resumen porque ya Fernando ha hecho un resumen bastante importante pero además nosotros fuimos resumiendo cada presentación entiendo que por la hora que estamos pasadito solo decir que a raíz de las informaciones que se han brindado informaciones científicas comprobable hay hay una algo que es incuestionable estamos frente al saqueo de los recursos naturales de nuestros pueblos y que han dejado una secuela de enfermedades miseria y muerte la explotación minera como se está se ha realizado hasta ahora eh el ejemplo que tenemos de la república dominicana más que traer desarrollo es lo que afirman el estudio que hizo eh clarín la doctora ha traído atraso enfermedades y muerte queremos agradecer porque eh esos panelistas que ustedes ven ahí tienen un equipo detrás también entonces queremos agradecer a barco de meaning wise que está con nosotros a diana martín eh de canadá tenemos también alice chipó creo que estoy pronunciando bien no sé chipó eh leóncia ramos que fue una de las expositora steven y eh emerman clary gang marisa ruiz y fernando peña y claro diana hay un servidor y sobre todo a ese público que se ha mantenido con nosotros nosotros vamos a compartir vamos a compartir esta presentación porque queremos que todo el pueblo dominicano y el mundo conozca conozca de expertos que está ocurriendo en la república dominicana y que le ha causado barrigol al pueblo dominicano con la explotación minera que le ha dejado como decía marixa eh cuáles son los beneficios que le ha dejado versus los beneficios que se ha llevado barri eh versus pasivo ambiental y y bueno abandono de los trabajadores señores encantado de haber estado con ustedes muchísimas gracias buenas tardes muchas gracias a todos buenas tardes gracias a todos